Ella está conectadísima, ella es Estefania Duarte de la organización Por Amor Solidario. Estefania, bienvenida a la radio del canal del ECO. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por darme esta posibilidad. La verdad, muy agradecida de parte también de toda la organización. Por favor. Contanos en esta organización que se llama Por Amor Solidario, bueno, desde cuándo están, cuántos integrantes tiene y a quiénes están apuntando en esta tarea de ayudar. Bien, nosotros arrancamos en 2018, en la época de invierno, viendo la demanda que había de sábanas, plazadas, ropa de abrigo. Nosotros arrancamos, éramos mis amigas y yo, éramos cinco, pensando nada, que era ese momento y ya está. Pero la demanda siguió aumentando. Nos contactaron desde Movediza de un merendero y así arrancó toda esta historia. En ese momento empezamos haciendo colecta en una escuela pública de acá, de Tandil, en la que yo egresé, que me dio la posibilidad la directora. Y empezamos haciendo colecta de alimentos, colecta de ropa, y una cosa llegó a la otra, se empezaron a contactar más personas. Y en el barrio Movediza me empezaron a llamar de distintos puntos. Y bueno, decidimos continuar con este proyecto porque, viendo la demanda que había en ese momento, que no era tanta como es ahora, no podíamos dejar y mirar para otro lado, digamos. Porque bueno, por cómo soy yo y la gente que me rodea no podemos hacer eso. Y bueno, empezamos mandándole una carta a Monarca, preguntándole en recursos humanos si a ellos estaba la posibilidad de hacer una colecta en sus comercios, la cual nos dijeron que la colecta no se podía hacer, pero que dentro de recursos humanos ellos tenían una chica que organiza y da donaciones. Y así es como Monarca, desde 2018, nos dona todos los jueves un carrito de mercadería. Bueno, eso siguió y ahora, en este momento, tenemos una empresa de tecnología acá de Tandil que nos está donando sus viáticos y en los viáticos van directo a una panadería, que es la panadería Orquídea, que nos dona todas las semanas también todo lo que es producto de panificado. Biscochitos, tostadas, kilos de pan, obviamente, pizzas con su queso. Y bueno, obviamente gente anónima, que es anónima, que nos dona también semanalmente, que nos llaman de distintos puntos de Tandil, del Calvario, de la zona, de la terminal. Y así es como fue creciendo esto. Seguro. Estefanía, a ver, contanos un poquito en esta cuestión de la cuarentena, donde por ahí muchos no accedían, ¿no?, a solicitar algún tipo de ayuda y hoy se han sumado. Contanos cómo están viendo este panorama. Y nosotros actualmente, desde que arrancó la cuarentena, estamos atendiendo a 45 familias. Nosotros antes teníamos menos de 20. O sea, ahí te das cuenta de cómo la gente empezó, o sea, más allá de tener trabajo, en este momento como no están trabajando, le recortaron el sueldo un 50%, o directamente con el Lumpel Lavanil que trabaja día a día, no está recibiendo ningún tipo de aporte, ahí te das cuenta, o sea, cómo se notó la demanda. Y son familias que te hablo de una media de 5 a 10 integrantes por grupo familiar. Digamos, son, contanos Estefanía, recordamos a la gente que estamos hablando con Estefanía Duarte, quien es parte de Amor Solidario. Por ahí aquellas familias que comúnmente no accederían a pedir ayuda, que no accederían a ir a un comedor porque tenían su trabajo. ¿Cómo es la situación? ¿Ustedes se enteran? ¿Les da vergüenza? Porque, a ver, aquel que vive de su trabajo es como un poco reticente a la hora de ir a pedir algo que necesita. Sí, la realidad es que nos encontramos con familias que cuesta, pero nada, yo creo que con empatía, con amor se habla. Nos encontramos con muchas familias que capaz que nos dice el vecino cuando vamos a entregarle otra pianda o otro bolsón de alimentos. Y vamos, yo muchas veces, nada, obviamente con respeto, contándoles este proyecto que, o sea, no es partidario de ningún partido político ni religioso, y nada, la mayoría de las personas acceden. Bueno, pues nos pasó hace poco que fuimos y no nos abrieron la puerta, pero bueno, es en el transcurso de la semana, de los días, la gente te va entrando también en confianza. Nada, ven que es la realidad, que nosotros ayudamos con amor, como se llama la organización, y así va accediendo a la gente. Seguro. Estefanía, ¿cómo se puede colaborar con la ONG en estos momentos en los que, bueno, bien describía, se ha duplicado la demanda? ¿Cómo y con qué específicamente? Bueno, yo les quería contar antes de entrar en ese punto que ayer justo nos contactó una chica que es socióloga, ella escribió un libro que se llama Historias de mi Casa, ella se llama Luciana Avellaneda, que está vendiendo un libro que es destinado a los más peques de la casa, jardín primer grado sería, y es totalmente digitalizado, por supuesto de la cuarentena, y ella lo vende a 300 pesos el costo, y el 50% va totalmente destinado a la organización, ella se va a encargar de hacer las compras semanalmente, y nos va a donar lo que es alimentos. Nosotros no aceptamos dinero en efectivo, solamente donaciones, y se puede colaborar de muchas formas, la gente solo piensa a veces que es donar ropa, alimentos, y la realidad es que no. Yo no tengo vehículo propio, por ende siempre dependo de una persona que me lleve, y se puede ser voluntario poniendo tu vehículo, se puede ser voluntario queriendo llevar donaciones a distintos lugares, si tenés un comercio o un local, nos podés permitir dejar una caja, poner el logo de la asociación, y dejar ahí para que sea un punto de entrega de donaciones, se puede ser voluntario también, nada, persona que le guste tejer, lo que estábamos pensando ahora es empezar a tejer para hacer mantas, de a cuadraditos, después se une y se hace una manta grande. Claro. Nada, la realidad es que hay muchas formas de colaborar, y de ser solidaria, y recordar esto, que la solidaridad no es caridad, hay veces pensamos distinto, tenemos que empezar a pensar en ponernos en los pies del otro, o de la otra. Estefanía, te escuchamos hablar con tanto amor, con tanta dedicación en esto que decís, bueno, no tengo vehículo propio, dependo de alguien, ¿vos a qué te dedicas? Yo, de trabajo social, yo andé en 2018, estoy en tercer año, y también me viene de esa parte, porque las prácticas las tenemos desde el primer año, y nada, eso, entonces, soy una persona que no puedo dejar, o sea, del lado a otras personas, si veo que necesita ayuda, la vamos a ir a ayudar. Nosotros ahora, obviamente no tenemos una base de datos como tiene ANSES, pero por suerte, con todo esto, de empezar a tener algunos contactos, tratamos de verificar también, porque la gente a veces piensa, ¿a dónde llega? Si verdaderamente lo necesita, nosotros tratamos de verificar, gracias a esto, que estuvimos creciendo, tenemos contactos, y la realidad es que tratamos de verificar, y de que llega persona que verdaderamente lo necesita. Claro, que no reciban a lo mejor de otro lado, siempre las mismas familias. Estefanía, a ver, por último, te pedimos que nos des alguna vía de contacto, para todos aquellos, vos decías, bueno, la ayuda puede venir de múltiples lados, puede ser logística, recurso humano, tiempo, tiempo, claro, específicamente, bueno, ¿dónde se puede comunicar la gente? Bueno, la página de Instagram es arroba amor.solidario-bajo, esa es nuestra página de Instagram, la de Facebook es por amor, coma amor solidario, y después la persona, si quiere alguien comprar el libro, nos puede contactar por ahí, nosotros le vamos a contactar con la otra chica, y si no, está el mail de ella, que es solocp, solocqpudosaber, arroba gmail.com, esa sería para la compra del libro. bien, Estefanía, bueno, felicitarte por la tarea que haces vos, junto a tus amigas, sos muy joven, y eso, se te ve en el espíritu, las ganas de estar, de colaborar, de ayudar, te mandamos un beso grande. Si me dan cinco segundos, quiero agradecer obviamente a mi familia, a mis amigas, ellos verdaderamente siempre están, siempre nos apoyan, y a todos los que se están sumando para el voluntariado. Muchas gracias por el espacio. Gracias a vos por esta comunicación con la radio y con el canal de Leco, muy amable. Gracias, hasta luego. Estefanía Duarte es parte de la organización Por Amor Solidario.